Andale pues, sus compas Cain y Efraín, Composiciones 2017 Contigo mi amor, lleva por nombre, y márcale compa Efraín Un, dos, tres, un, dos, tres, un Y andan diciendo que me vio mejor, contigo mi amor Creo que tienen la razón, pues a poco no Son bastantes las cualidades, que llamaron mi atención Tras un poquito de todo, sin explicación Quisiera probar esos labios rojos, grande tentación Con solo de imaginarme, cual es su sabor Impredecible personalidad, pues me haces cambiar La vida da muchas vueltas, quien iba a imaginar Esa sonrisa que se escapa, imposible de ocultar Me pasa frecuentemente, cuando a mi lado está Veinticuatro horas al día, siete días a la semana A tu lado quiero estar Dime cual es tu respuesta Ya no aguanto más Me pasa frecuentemente, cuando a mi lado está